Un sentido homenaje se rindió hoy por parte de la policía, sus compañeros caídos en el ataque terrorista en Bogotá. En la escuela de policía Simón Bolívar, además se brindaron abrazos a los policías como muestra de solidaridad por el luto que les embarga. Entre abrazos y con una oración se rindió homenaje a las víctimas de este atentado en Bogotá. Dos de las 21 víctimas serán de los municipios de Tulué y Pradera. Lo que podemos decir es que el pueblo colombiano no quiere más violencia, no quiere más terror y que nosotros como institución estamos preparados para enfrentar los retos que criminales de cualquier índole le planteen al pueblo porque es el cuerpo de policía con las fuerzas militares los encargados de brindar seguridad, tranquilidad y paciencia a la ciudadanía. ¿Por dónde está reforzada la seguridad también aquí en la escuela como en las demás escuelas del país? Como en las demás escuelas del país, de acuerdo a las disposiciones del mando institucional se ha dispuesto un refuerzo en el dispositivo. Por supuesto la comunidad tuluéña puede estar tranquila. Nosotros estamos en coordinación con el distrito de policía número 2, con la base antinarcóticos, con la dirección de bienestar social y con la dirección de incorporación, articulando nuestros esfuerzos para que nuestra casa de estudios y todo el municipio de Tuluá sigan adelante en su vida muy tranquila. Agradecemos a todo el pueblo, a la comunidad, al alcalde de Palmira, a los concejales que han llamado, sus voces de aliento. En estos momentos la solidaridad es el valor que más peso tiene para nosotros como institución. Nuestra alma mater ha sido atacada, pero no ha fenecido. Seguirá adelante, levantará la cabeza y seguirá entregando un producto de calidad a la sociedad que son los subtenientes que espera el pueblo colombiano para que lideren esta institución.